Lo que hacen en la práctica los jueces cuando alguien desacata es usar la fuerza pública. Sí, mandar la fuerza coercitiva del Estado. O sea, la policía, pues. Sí. Bueno, nomás que ahorita la policía depende... De la presidenta. De la presidenta. O generas un mecanismo de control, por ejemplo, congelamiento de cuentas. Y entonces el Hacienda no te congela nada. Entonces estamos en este momento muy, muy crítico. Yo reitero mi llamado de la educación anterior. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya. Ya tienes que decidir. De hecho, sacaron esta reforma porque sentían que ya venía la resolución. Ya tienes que decidir. Ármense de valor y tomen la decisión que vayan a tomar. Yo creo que claro que hay motivos para, con ciertos temas particulares, sí echarla abajo. La otra parte que está haciendo crisis, pues es el desacato de la presidenta. Pero por supuesto, por supuesto. Es que está rompiendo completamente el Estado de Derecho. Bueno, no pusieron a votación que si no había desacato de la presidenta. Porque sabe bien... En ambas cámaras. Quiere compartir la responsabilidad. Claro. Y quiere decirle al Poder Judicial, anímate, güey, anímate a tumbarme, a tumbar a todo el Congreso, está compartido en la sociedad política. Pero es que a lo que nos lleva eso es, ah, pues es que mañana gobernadores no le van a hacer caso a otras resoluciones. Y pasado a alcaldes. Y la pregunta es, ¿y por qué un ciudadano habría de hacerle caso? ¿Por qué hay que cumplir la ley si la presidenta dice que no? Sí se están llevando ya a un exceso. Pero déjame problematizar un poquito más. Imagínate que mañana la Corte dice algún tipo de resolución en términos de la reforma al Poder Judicial. O que se reponga porque violaron el procedimiento. O que aplique solo para el futuro porque se están violando derechos adquiridos de jueces y magistrados. O bien ya el, digamos, el extremo de decir la tumbo toda. ¿Existe el riesgo de que la presidenta diga pues no le hago caso, güey? ¿Sí me entiendes? Claro, claro, claro. ¿Y cómo haces cumplir una resolución? Lo que hacen en la práctica los jueces cuando alguien desacata es usar la fuerza pública. Sí, mandar la fuerza coercitiva del Estado. O sea, la policía, pues. Sí. Bueno, nomás que ahorita la policía depende... ¿De la presidenta? De la presidenta. ¿O generas un mecanismo de control, por ejemplo, congelamiento de cuentas? Y entonces el Hacienda no te congela nada. Entonces estamos en este momento muy, muy crítico. Yo reitero mi llamado de la ocasión anterior. Suprema Corte, Justicia de la Nación. Ya. Ya tienes que decidir. De hecho, sacaron esta reforma porque sentían que ya venía la resolución. Ya tienes que decidir. Ármense de valor y tomen la decisión que vayan a tomar. Yo creo que, claro, que hay motivos para, con ciertos temas particulares, sí echarla abajo por procedimiento y derechos adquiridos. Yo hasta ahí me quedo. El mecanismo general, yo no comparto que sea inconstitucional, entiendo que me causa críticas, pero creo que está dentro del margen que puede mover un constituyente. Pero esto nos salvaría completamente. Otros creen que sí todo. Pues que los ministros digan, pues ya, porque nos tienen en crisis total. Sí. Pau, ¿quieres comentar una segunda ronda? Sí. Yo quisiera, primero que nada, a mí me huele a que de pronto esta reforma al primero constitucional fue un poco más elevar la apuesta para que a la hora de quitárselas todos creyéramos que la habían descafeinado y que la crítica fuera menor. Creo que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Coincido con Damián que el hecho de pensar que la reforma no es lo suficientemente grave porque quitaron la reforma al primero constitucional, pues creo que desde ahí partimos de un error. Entonces creo que estratégicamente en términos de comunicación ellos lo que hicieron fue meterse con el primero constitucional para después decir, no, lo vamos a quitar y que todos creyéramos que era un problema menor. Segundo, esta consulta que pide Claudia Sheinbaum a ambas cámaras también llega a la Cámara de Diputados, pero en este caso hay un posicionamiento ya por parte de la diputada que es vicepresidenta de la mesa, Kenia López-Rabadán, junto con el secretario de Acción Nacional, porque el presidente lo que hace es contestar a título de presidente del Congreso y decir que efectivamente coinciden con que no debe de hacersele caso a ninguna resolución y entonces sin tomar en cuenta la mesa directiva él a título propio y a mote propio contesta lo que él cree que debe de contestar. Entonces decirle a la gente que lo que en Acción Nacional hicimos pues fue responder que por supuesto que no estábamos de acuerdo en la respuesta que había dado el diputado Sergio Gutiérrez Luna en su investidura de presidente pues diciendo que la presidenta de la República pues puede desacatar lo que quiere. La gravedad de eso es eso, ¿no? Es que entonces ahora ¿a qué le van a hacer caso? Si la corte dice que entonces la reforma no procede, entonces tú mal la reforma, pues ¿quién va a obligar a Morena a hacerle caso a eso? Estamos viviendo un estado, yo me atrevería a decir, de anarquía, porque finalmente cuando no le haces caso a la autoridad, cuando no pretendes hacerle caso las instituciones es anarquía y a eso nos puede llevar, esa es la gravedad de las decisiones que ha estado tomando Morena, que ha estado tomando la presidenta que dicen ahora en redes que ella pedía que presidenta se escribe con A, pues autoritaria también se escribe con A y pareciera que hoy estamos donde la única verdad sea la que ellos dicen y las únicas instrucciones que se acaten sean las que ellos dictan. Entonces definitivamente estamos en un estado de crisis sobre el respeto al derecho, sobre el marco jurídico del país que debiéramos estar tomando muy en serio. Hemos comentado en, si no me equivoco, dos o tres ocasiones la urgencia de que la Corte rechó el valor. Ya no recuerdo exactamente, pero van varias. Y la verdad de las cosas es que urge, urge que la Corte resuelva porque el silencio de la Corte está generando un problema mayor. Yo me hago cargo que hay muchos procedimientos, yo me hago cargo que hay muchos juicios de amparo, que hay muchas demandas, yo me hago cargo. Pero tiene que entenderse la significación de lo que esto implica. Porque el no decidir es una manera de decidir cuando los hechos se van precipitando de esta manera. ya habían estado advirtiendo este tipo de cosas. Lo que vemos es si, como inmediatamente Morena responde a cualquier acción. Este tipo de acciones también son respuesta a la decisión de la jueza, son respuesta a lo que dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena en la exposición en Harvard, que lo han utilizado como un pretexto estúpido. Claro que nadie se rió de México, se rió de la absurda propuesta. Todavía, perdón, pero qué ridícula la diputada Antares, que fue nuestra compañera, diciendo que arretaba que se dijera que en dónde viene la constitución, lo de las cartas de recomendación, pero no tiene ni la más pequeña idea de lo que aprobó la señora Antares, se caracteriza por ser una pequeña hooligan, porque ni siquiera sabe que aprobó. Y claro que hay motivo de risa, como es motivo de risa que la presidenta de México no sepa ni cuándo se fundó Tenochtitlán, o que escriba mal el nombre del jefe de gobierno español. Tres oficios tuvo que mandar cuando se peleó con España. Claro que es motivo de burla y de risa lo que está pasando en nuestro país, pero no es burlarse del pueblo de México, es burlarse de un gobierno inepto y gente inepta. Pero lo que está pasando respecto a la corte obliga ya... Yo sí les digo, amigos y amigas de la familia típica, mi opinión es que tenemos que estar muy atentos y dispuestos a ir a apoyar a la corte en tanto cuanto resuelva. El día en que la corte resuelva hay que ir a apoyarla, espero que la corte resuelva en el sentido de defender nuestros derechos, pero tenemos que estar muy prontos y atentos para salir y movilizarnos. La corte tiene que saber que se la ropa, pero la corte tiene que ser corte. Los silencios de la corte no nos ayudan. La verdad de las cosas es que a mí me gustaría que esto ya se hubiera resuelto. Ya la corte sabía que esto venía, me hago cargo del encontronazo de derechos. Incluso esta reforma va a generar una discusión porque hay preceptos constitucionales que prohíben la retroactividad y entonces van a entrar otra vez. Hay conflicto de normas en la propia constitución. De hecho, eso me parece clarísimo. La corte perfectamente podría decir perdón, pero el artículo 14 constitucional dice que no se puede aplicar una ley de manera retroactiva y estará bien de aquí al futuro pero lo anterior y no se puede negar derechos. Ahí sí. Ahí hay manera yo creo todavía desde el marco constitucional de defender si haciendo eco de alguna de las expresiones en el chat yo sí creo que tendremos que salir a apoyar a la corte. Es muy importante pero hay una condición la corte tiene que resolver y tiene que resolver ya. de la corte de la corte de la corte Gracias.